Cuando puedo mirar la historia de mi vida, puedo escribir entonces con autoridad, porque es lo que yo he vivido, no es lo que aprendí en la universidad, es lo que yo he vivido a la luz de muchas cosas que aprendí en la universidad. Es que puedo decir, mantén la calma mientras esperas, en esa dulce espera, disfruta la espera. Mujeres y hombres no se desesperen por tomar el primer tren que pasa, no, ¿por qué razón? Porque tenemos que aprender a que solos tenemos que aprender a ser felices. Y uno de los capítulos de este libro dice, todas mis amigas se están casando, a las mujeres les entra un frío olímpico, porque ya tengo 23, 24, 25, 26, ¡ay, me quedé soltera! Están los motes de jamona, están los motes de solterona, y hay un montón de cosas que se han convertido en una presión social, pero en este libro tú vas a decirle adiós a la presión social, y sí a lo que Dios quiere para tu vida. Así que disfruta la espera. Mientras llega ese hombre correcto, supera tus circunstancias, supera tu historia, resuelve tus conflictos de la niñez, resuelve tus conflictos emocionales, supera tu vida espiritual, y cada día aprende a acercarte más a Dios. Y cuando tú te des cuenta de eso, tú vas a tener los criterios correctos para hacer una buena selección. Fíjate que cuando vamos al supermercado, nosotros nos, siempre nos recomiendan que vayamos llenos para que escojamos los mejores productos. Pero cuando tenemos hambre, echamos papitas, chicharrones, cuantas cosas hay que nos hacen mucho daño. Porque cuando hay hambre, cualquier cosa es buena. Y cuando hay hambre de amor, cualquier hombre es bueno. Así que cuando tú leas este libro, va a ser una bendición para tu vida. Porque ya muchos son los testimonios de mujeres que me han dicho, ahora sí, que yo sé lo que voy a hacer. Así que en este libro vas a encontrar todas las características que debe tener un hombre. Pero ¿sabes qué? También vas a encontrar que si tú no eres la mujer ideal, no puedes buscar el hombre ideal. Aquí vamos a tener qué características tú debes tener. Y también la coquetería fina, no vulgar. Sígueme en Instagram, Twitter y en el Facebook por Doctora Norma Pantojas. Y a leer y a entender que solamente un hombre no es la felicidad. La felicidad es más que eso. Lee y descubre. Estas son las buenas nuevas.